La ciudad de Bucaramanga es escenario el día de hoy de un partido importante en el fútbol colombiano. Tenemos un visitante de bastante categoría y es importante que aquí por parte de la hinchada se disfrute de este espectáculo en tranquilidad, en armonía. Invitamos a toda la comunidad a disfrutar del espectáculo de fútbol como tiene que ser, con la familia, asistiendo al estadio con mucha responsabilidad, respetando el aforo previsto, teniendo en cuenta que ya tenemos una apertura más amplia del 75%, pero lo más importante de ello es observando un buen comportamiento. De esta manera podemos garantizar que espectáculos como el fútbol se sigan disfrutando en familia, como tiene que ser, como tenemos todos los colombianos derecho a hacerlo en nuestros estadios.